Bueno, si, esto es Rafa, 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 Rafa Tú sabes que me estoy volviendo loco, por tu amor Y tú no me miras, tú no te imaginas, que me desespero, por tu amor Cuando yo voy al baile y tú me acercas, no sé qué hacer No te digo nada, pero con la mirada, te grito así, cuánto te amo Porque tú eres la chica que más quiero, si no me miras seguro que me muero Sabes bien que me estoy volviendo loco, mírame Porque tú eres la chica que más quiero, si no me miras seguro que me muero Tú sabes bien que me estoy volviendo loco, mírame Por favor, si, esto es Rafa, Rafa Y ahora con mis amigos voy a brindar por ella DJ Beto Mix, el DJ del pueblo Llorar hacia atrás no sirve de nada, tampoco llorar Ya has elegido tu nuevo cariño y esa es la verdad Yo me quedo aquí buscando olvidarte y empezar de nuevo Solo te deseo que te vaya bien y que puedan quererte Como yo te quiero Con una cerveza vamos a brindar, con una cerveza Que viva la vida, que viva la vida, adiós a las tristezas Con una cerveza vamos a brindar, y grito por ella Que viva la vida, adiós a las penas No quiero explicación, no me pidas perdón Porque no lo tendrás, nunca más Vete ya de aquí Ya no quiero tu amor, no puedo verte más, ya no quiero nada Vete pronto de aquí, no vuelvas nunca más Tú me engañabas, me hiciste tanto mal Que ya no creo más en tus palabras Márchate, márchate, mujer malvada Hoy me encuentro mal, quisiera contarte Que siento un gran dolor, y esto es por ti amor Porque siempre te quise, hoy estoy sufriendo Quisiera que comprendas cuanto te quiero Quisiera contarte, que te extraño siempre Y que por las noches, quisiera tenerte Quisiera contarte, que te extraño siempre Y que por las noches, quisiera tenerte Porque sin tu amor, me muero Vuelve, vuelve pronto, que te quiero Porque sin tu amor, me muero Vuelve, vuelve pronto, que te quiero Porque sin tu amor, me muero Vuelve, vuelve, vuelve pronto, que te quiero Porque sin tu amor, me muero Vuelve, vuelve pronto, que te quiero Porque sin tu amor, me muero Vuelve, vuelve pronto, que te quiero Porque sin tu amor, me muero Vuelve, vuelve pronto, que te quiero Si te amé demasiado no supe quererte, no lo puedo entender Solo sé que hoy ya no estás, que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú, cuál fue mi error Si no comprendí tu forma de amar, perdóname, perdóname, fue mi error Si no supe darte la felicidad, perdóname, perdóname Mi dulce amor, si te quise tanto no puedo entender Explícame, porque hoy no estás aquí Vamos todos con las palmas, vamos todos a cantar Rafa, gas, sigue tocando, nadie pare de bailar Mírame, abrázame y no te burles más Quiero que estés junto a mí, para poderte besar otra vez Quiereme, quiereme, salíme sin ti Tu amor es un necesito, o me voy a morir de dolor No sé vivir sin tu cariño mi vida, no puedo estar sin tu amor Por eso quiero que no te vayas nunca, te lo pido por favor No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu cariño mi vida, no puedo estar sin tu amor Por eso quiero que no te vayas nunca, te lo pido por favor Y ahora todos juntos bailan, cantan, saltan y hacen palmas con ráfaga Loco, por esos ojitos Por una mirada, por tener tu amor Sueño con ese culpito, con robar tu beso y conquistar tu corazón Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar Quiero, 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 quiero verte bailar, subiendo la cintura sin parar Quiero, quiero que estés junto a mí, solo contigo seré feliz Me desespero, yo solo quiero tu amor Quiero, quererme solamente para mí, me vuelvo loco Créeme por favor, yo quiero ser el dueño de tu amor Te quiero, y me desespero Tengo tanto miedo, de perder tu amor Te quiero, y me desespero Quiero que comprendas, que tú eres todo para mí Sin tu amor, me muero No me dejes Me desespero, yo solo contigo seré feliz Me desespero, yo solo contigo seré feliz Sobre todo Gracias 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 Gracias